¿Qué es la quema de la poda de mi parcela? Hace unos dos meses atrás llegó INEA, desde ese momento aprovecho todo, guano, hoja, rama, poda, para hacer un mejor abono o mulch, orgánico, natural, para mis árboles, para mis hortalizas, durante el resto de lo que me queda de vida. Gracias. 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 Gracias.